Conversación comunitaria, desafíos del Censo 2020 organizada por Enlace, será la primera de muchas actividades dirigidas a latinos. Guau Supermarket presenta El propósito es escuchar y comprender los desafíos que enfrentó la comunidad latina con respecto al Censo 2020 y cómo prepararse para el Censo 2030. Cuando no nos contamos todos, hay unos efectos. Sabemos que la población hispana ha aumentado muchísimo en North Carolina y eso lo podemos ver en nuestra área, en el condado de Mecklenburg y en la ciudad de Charlotte. Sabemos que no todo el mundo se contó como era debido por estos factores, personas que quizás tienen una renta para dos personas y viven cuatro en la casa y tienen miedo a todos esos detalles. Pero cuando no nos contamos todos a nivel federal, pues van a pensar, ok, aquí hay 100 personas, por dar un ejemplo, en Charlotte viven 100 personas. Pues los recursos que se van a ofrecer a nivel federal son para 100 personas, pero si en realidad hay 150, ¿qué va a pasar con esos otros 50? Pese a la indiferencia de muchos hispanos a participar en un Censo por los miedos y dudas expuestas por Ruiz, es necesario entender que no contarse le afecta en varios aspectos. Nos va a afectar la educación, nos afecta en las áreas también de lo que tienen que ver con las carreteras, lo que se conoce como la transportación. Estas vías que son con fondos federales, pues también van a dar menos recursos y somos más, necesitamos más carriles, necesitamos mayor mantenimiento, pero no se vio reflejado. Así que esto no es cuestión de, esto no tiene que ver nada con tu estatus legal o no, es realmente unos servicios que recibimos día a día. Enlace es una organización sin fines de lucro que busca proveer de recursos e información a la comunidad y gracias a los recursos de NC Cons Coalition es posible la realización del evento. El conversatorio estará dirigido por líderes de la comunidad quienes son conocedores del tema e incluso han podido analizar los datos arrojados. Tenemos a Gina Esquivel, ella es la directora del League Institute y ella estuvo trabajando directamente con el censo, tocando puertas, fue parte del grupo de los embajadores del censo, de cual yo también fui parte, así que es algo que nos toca de cerca, ¿verdad? El señor Tony Forman que también le contó, él fue de los que iba puerta en puerta, vamos, entonces se dio cuenta, ¿verdad? De ciertas situaciones. El conversatorio se realizará el 15 de junio a partir de las 5 y 30 de la tarde hasta las 7 p.m. en el Belmont Center 700 Barwood Avenue, Charlo MC. Es gratuito, incluye aperitivos y las personas deben registrarse entrando al link que aparece en la descripción de este video. También pueden enviar un texto al número 704-916-770 o enviar un email a enlace arroba gmail.com. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Wow Supermarket presentó.